Es verdad que la razón acompaña lo que siento Y es verdad que el corazón deja turbio el pensamiento Se desgarra y cae a golpes al pantano del silencio Ya no estás y te me escondes y el vacío se hace inmenso Y me enredo con tu ausencia y me quedo en tu palabra Confundido en la fragancia de los besos que me faltan Hace días que te espero, hace noches que no duermo Algo me recorre entero si desaparezco un enfermo Cuando vendrás El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo no quiere que te pueda olvidar Cuando vendrás Cuando podré por fin volverte a besar Cuando vendrás Cuando Nocturno 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 Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó, el más valioso joyer, que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño, que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser, una ansiedad peregrina, y ahora espero en las noches tu regreso, al sitio donde un beso. Fue chispa de mi fe. Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la pongo yo, porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la pongo yo. O nos vamos al ilegal, este negocio pa' no lo coja personal, y yo sé, hoy día estás aquí mi pana y no sé, si pobre a vos no estás mañana, que es lo que quieres, yo sé que tú quieres, dinero, dinero, lo que todo el mundo quiere, solo don, pero a tu final con la ambición, la ambición, es el primer paso a la traición. Si señor, por eso es que lo revientan, hoy no puedes morder la mano que te alimenta, y aquí no puedes romper la palabra de hombre, porque en tu vida puede ser que a ti te la cobren. No dañes tu récord cual, con un anormal, las leyes de la calle no son las del tribunal, aquí la juez se dicta la sentencia con fuego, en duelo donde no existe el arreglón y el consuelo. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la pongo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la pongo yo. Hay que nacer palido, el otro pa' seguidor, el segundo es tu gran admirador, va a ser tiempo y te exigen posiciones, enseña a alguien y te quieren dar instrucciones. Brinca cuica, serruchador, se te olvidó cuando me pedías un favor, no te estoy sacando en cara lo que por ti hice, te estoy aportando pa' que usted no sirve. Escuchen hijos míos, estas palabras, que su padre hoy poeta me ha bendido, y tengo el alma llena de contentura, y de ternura tengo lleno el corazón, y es por tu amor. Escuchen, son ustedes el motivo, que llena de ilusión mi corazón, a veces no sé, no sé si son ustedes, o si son ustedes de mí la continuación. Desde que nacieron, toditos, toditos lo cambiaron, y hasta la tristeza desapareció. Y los días negros, los veo rosados, porque su sonrisa, ja, 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 quito mi dolor. Mis hijos queridos, que los bendiga Dios. Mis hijos queridos, que los bendiga Dios. Y ser el padre de un varón, la muchacha dijo, tremenda combinación. Mis hijos queridos, que los bendiga Dios. En el año internacional del niño, le canto a Oscar de León. Mis hijos queridos, que los bendiga Dios. Le canto, por lo que sé que lo tengo. Oye, hijo de mi corazón, vamos. Sabroso. ¡Bien! Suenan los aplausos para Oscar de León y todos los participantes que estuvieron en esta gran sorpresa para iniciar este gran concierto, este gran programa de esta noche. Quiero darle la bienvenida a los miembros del jurado y preguntarle qué tal este popurrí. Bienvenido Alberto Plaza. Muchas gracias, gracias Carlos Luis. Bueno, me encantó, tenemos un súper programa esta noche, esperamos que lo disfruten en su casa. Nosotros ya listos. Bienvenida Jordana Doyle. ¿Qué tal Carlos Luis? Qué lindo opening. La gala ofrece mucho, así que no se despegue de su televisor. Bienvenida también, Carlos Noah. Hola, hola Carlos Luis, hola a todo el mundo. Pues este precalentamiento de los artistas del día de hoy me pareció fabuloso, como vemos este talento en este programa. Yo cada vez más orgullosa de sentirme parte del mismo. A disfrutar el día de hoy. Y recojos tus palabras, Carol, yo también cada vez más orgulloso de nuestros participantes. Quiero darle también la bienvenida a mi compañera, la hermosa Andrea Hurtado. Hola Carlos Luis, buenas noches de Ecuador. Bienvenidos al mejor show musical del país. Yo estoy exhausta porque aquí estos chicos imitadores en camerino ponen a bailar a maquilladores, a peinadores, a caracterizadoras, a todo el mundo. Más adelante van a ver un poco de detalles de lo que les cuento. Por lo pronto, quiero decirte que si quieres enviar saludos a tu imitador o imitadora favorito, lo puedes hacer a las redes sociales. Arroba Yo Me Llamo S en Twitter o Yo Me Llamo Ecuador en Facebook. Leemos todo lo que ponen y simplemente les decimos gracias por no perderse ni un segundo de lo que hacemos aquí, en Yo Me Llamo. Antes de compartir unas imágenes con ustedes de las ocurrencias de estos chicos, quiero decirte que la segunda temporada de Yo Me Llamo Arranca Señores. Si eres imitador o imitadora de tu artista favorito, tienes que estar atento porque en enero arrancan los castings. Ahora sí chicos, miren las locuras de estos chicos antes de subir al escenario. En este escenario me he hecho a conocer. Ya al menos ya saben Oscar y Oscar, mucha gente. Cuando yo recién llegué aquí, yo me acompleje. Y ahora todo quito, la gente me aplaude, me lleva a este negro trompudito, sabroso, pero bueno. Uno se pone demasiado nervioso, pero con la ayuda de Dios uno llega adelante y por eso que yo estoy aquí. Yo quiero luchar hasta el final y quiero llegar a ser ese Daddy Yankee Yao. Este escenario para mí representa mucho esfuerzo. Representa dedicación, representa una entrega total, de hecho un poco de derrotas a veces, desafíos y también representa más que todo eso el éxito. Bueno, yo estoy muy agradecido con Dios primeramente y agradecido también con toda la gente que me da el apoyo, que me da esa fuerza para yo seguir adelante. Esa es la gran satisfacción que yo me llevaría con hablar las cosas. Yo estoy aquí con JJ, ¿cómo sería Julio Jaramillo bailando reggaetón? Bueno, súper sensual, porque imagínate cuántas mujeres. A ver, pues. A ver, a ver. Somos de calle. Dios mío, más se mueve un poste, creo. Mejor cuéntenos que vamos a ver en el escenario hoy. Bueno, esta noche en el escenario tenemos una sorpresa para todos esos sufridores, pues les va cinco centavitos de felicidad para todos los sufridores. A ti te digo. A ti te digo. Andrea, nuestro, nuestro Julio Jaramillo bailando reggaetón no es muy sensual, es muy chistoso, Andrea. Así que, doctor, esperamos que hoy día tenga una gran presentación. Yo estoy ansioso por conocer las canciones que la producción ha designado para nuestros participantes esta noche. Estoy seguro que usted también. Veamos. Chicos, como ustedes ya saben, estas tarjetas contienen la canción que ustedes interpretarán en su próxima gala. Se las dejo aquí para que ustedes descubran cuál va a ser su próximo reto. Así como lo hice hoy, la próxima gala. Solo que un poco más de transmitir ese sentimiento, esa letra, como que estuviera un poco más la letra. Pasarela. Modelo uno, bótate. Modelo dos, bótate. Oye, la nueva canción es muy linda. Se trata de pasarela. Significa que las mujeres tienen que modelarme en la tarima y yo voy a meterle todo ánimo, tú sabes. Vamos a ver cuál es la canción para la nueva gala. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos. Hermosa canción. Entonces voy a cantarla con todo el sentimiento, voy a prepararla muy bien y vamos a dar una sorpresa muy grande en la próxima presentación. ¡Sabroso! La canción que me tocó, muy buena y una canción que me gusta. Chicos, recuerden que solo la perseverancia y mucho, mucho ensayo los va a llevar a alcanzar ese sueño. Muchas gracias.